Programa mixto de producción nacional Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia Apto para adultos ¡Canté! 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 Buenas noches, bienvenidos a otro video de Chatea por Televen Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso Perdón, 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 perdón Salud Jota Jota Cola Ajá, mira, ¿ves? El refresco que vuelve loco a los diputados No es fácil descubrir su sabor Es una mezcla de Jota Jota con un toquecito de cola Los diputados preparan unas bebidas deliciosas Mezclándola con narcotráfico y show Eso los pone a hablar hasta por los codos, señores Amigo, si usted tiene una botella de este rico Jota Jota Cola En su casa, métala en la nevera porque la va a necesitar Porque lo que viene es sequía y calor, papá Así es Miren, el calor tan fuerte es que todos los días compite Con el cierre del precio del barril de petróleo Ayer el termómetro en Cabima cerró en 90.7 grados centígrados Hace tanto calor que el gobierno nacional Se reunió con la empresa automotriz Ford Para que al menos ensamble y comercialice Los aire acondicionados de los carros Hace tanto calor que la gente en la calle suda casi tanto Como el oficialismo cuando le toca el derecho de palabra A Henry Ramos Jalup No, no, no te pongas bravo, te caes de reírte Bueno, sí, pero mira, yo no estoy en la asamblea Acuérdate que yo no soy subalterno tuyo Yo no estoy en la asamblea Pero estoy en la asamblea Ramos Jalup Splash Más refrescante que JJ Cola Miren amigos, comentemos algunas noticias Miren, ayer pasó algo que quería comentar con ustedes Pero primero los debo poner en contexto ¿Ustedes vieron el encontronazo que tuvo Cala, Ismael Cala y la fiscal? ¡Sí! Ok, qué bueno porque igual lo iba a recordar Por si no lo vieron, recientemente el periodista de CNN en español, Ismael Cala Le preguntó a la fiscal por qué no se habían dado los detalles Sobre el caso del secuestro a Nairobi Pinto A lo que ella respondió Sí, yo creo que no está siguiendo bien las noticias venezolanas ¡Uh! Miren, según la fiscal, Cala no estaba informado Él no se lo tomó la vigera y le respondió Yo le estoy pidiendo que no me llame más desinformado Yo le estoy pidiendo que usted me respete como yo le estoy respetando Y la escucho Y que no usemos la táctica de invalidar al periodista diciéndole que no está bien informado ¡Oh, oh, oh! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, 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 miau! Yo te dije, tú me dijiste ¡Miau, miau, miau, miau! Bueno, eso fue lo que pasó, realmente no tiene nada de grave Es una simple discusión entre ¡Wiu! Un periodista y ¡Wiu! Una funcionaria pública, esas cosas pasan Ahora, voy a grano, miren La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Modificó el orden del día Y por orden del día me refiero a gritar y tirar sillas por todas partes Para incorporar un proyecto de acuerdo en respaldo a la Fiscal General de la República Las palabras exactas que se dijeron en la Asamblea son Se propone el acuerdo en desagravio a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz En atención al atropello en una entrevista realizada en CNN No es la primera funcionaria de alto nivel venezolano Que es víctima de una guerra mediática internacional Ok Guerra mediática internacional ¿En serio? O sea, le fue mal en una entrevista Entonces la Asamblea tiene que modificar su orden del día Para mostrar su respaldo ¿Qué hará la Asamblea Nacional la próxima vez que Roque se raspe las rodillas Por andar manejando monopatín? ¡Monopatín! ¡Monopatín! ¿Cómo puede ser una entrevista Un ataque de la guerra mediática internacional? ¿Cómo va a ser una entrevista más importante que resolver el caso de las empresas de maletín? ¿O la situación hospitalaria, Dios? El problema es que los funcionarios del gobierno no están acostumbrados a responder preguntas incómodas Por eso yo propongo que luego de cada entrevista a un medio internacional Los funcionarios reciban un cotillón de consolación El cual va a traer un capuzqui capubul Y una gobernación paralela Así no se van tan bravos Miren, también pienso proponer un cuestionario Que será muy básico y genérico para cualquier funcionario Este cuestionario va a tener cinco preguntas prescritas y preconvenidas Para que se den bien, bueno, al entrevistado, ¿no? Desde el medio internacional Y esta solamente va a poder hacer esas preguntas El entrevistador, así los oficialistas no se van a sentir tan incómodos Pregunta número uno ¿Por qué usted es tan pana? Bueno, yo soy así Pregunta número dos ¿Cómo hace usted para mantenerse tan bella? Veo que está súper bien informado Pregunta número tres ¿Por qué usted es tan bella y pana a la vez? Pregunta número cuatro ¿Considera usted que este gobierno ha fallado en algo? ¡No! Perdón, perdón si me sobrepasé con la pregunta Y la última pregunta ¿Diría usted que su gestión es perfecta? Sí Ok, muy bien Cometí un grave error Comencé el programa mezclando JJJ Mezclando Mezclando JJ Cola Con Henry Ramos Aluc Splash Y les debo decir que la mezcla es simplemente empalagosa Bueno Amigos, de hace un tiempo para acá Hemos visto que algunas personas hacen acusaciones Acusaciones que en ocasiones son muy graves Ustedes se preguntarán ¿Y cuál es el problema Luis? Pues la respuesta es muy fácil La verdad es que no hay ningún problema Siempre y cuando la acusación sea verdadera No, está bien andar acusando a la gente con cosas que no hicieron Entonces ustedes se preguntarán ¿Y cómo sabemos si de verdad esas personas hicieron o no? Hicieron algo Pues muy fácil Se presentan las pruebas ¡Muy bien, valiente! ¡Qué bárbaro! ¡Te quiero mucho, chico! ¡Tú! ¡Te quiero! ¿Tú me puedes decir por qué me interrumpes gritando Como si estuvieras en una sesión de la Asamblea Nacional? No, bueno, Luis, disculpe Lo que pasa es que, bueno, estoy celebrando que alguien tenga el valor De mencionar el tema de las pruebas ¿A qué tema te refieres? Bueno, que todo el mundo acusa, pero no presenta pruebas Ajá, ¿y qué propones mi mamífero catide? Bueno, que las personas presenten pruebas Oye, me parece increíble Cada vez estás más inteligente, José Rafael Guzmán La verdad es que Este muchacho Guzmán Me ha hecho reflexionar Siempre logras que mi conciencia social crezca en pro de solucionar los problemas del país Así que hoy en Chatén Vamos a realizar acusaciones, pero presentando pruebas Y eso lo vamos a hacer ahora mismo Luis Disculpa Mira, es que también te quiero ayudar con las pruebas Porque necesito un poco de atención como Winston el potro Y tú entenderás Ok, bueno A mí no eres sincero Muy bien, vamos ¿Tenemos las pruebas? No, ya va, espérate Permíteme poner una tonada que refleje lo sublime de este momento Ya va ¡Por favor! ¡La tonada! Extraña tonada Me encantó Bueno, ok La prueba uno El que canta es chino y no Nacho Acá tenemos la prueba Fíjense Ahí la ven Esta imagen nos sirve como prueba Porque se ve claramente que el que canta es chino y no Nacho ¿Lo ven? Aquí canta chino, canta chino, canta chino Sí, sí, bueno Y también se puede ver que chino es más apuesto que Nacho Disculpa Ok, prueba número dos Antonio Ledesma trabajó en los Monsters Fíjense en la imagen Acá se puede ver Antonio Ledesma con su traje de vampiro No se lo quita ni para dormir Esto lo muestro para que vean que aquí no se dicen mentiras Sí, bueno, Luis, disculpa Pero también se ve que Antonio Ledesma no es más apuesto que Dios es canal Ok, prueba número tres Oscarcito es más bajito que Andrés Velázquez Sí Aquí está Acá pueden ver a Oscarcito entre las manos de Andrés Velázquez Aunque no parezca En esta imagen Oscarcito está muy molesto porque él no quería ser más bajito Dicen que de la rabia se lanzó por el hueco del lavamanos Sí, bueno, Andrés Velázquez no se pudo lanzar porque, bueno, era más gordito y no cabe Ok, prueba número cuatro Hermes el Iluminado no alumbra El que alumbra es un bombillo ahorrador Aquí lo ven, eh Bien, niño Ahí está Ok Esto de verdad que es muy bochornoso porque supimos la verdad sobre Hermes por los apagones de luz Si Hermes quiere hacer algún reclamo puede dirigirse al Ministerio de Energía Eléctrica Sí, bueno, también se puede ver que Hermes se viste como un cantante de merenguero Claro Así es, prueba número cinco Rubén Velázquez no es familia de Vlade, el cazavampiro Ahí lo tienen, aquí está Sí, es Blade este La prueba está a la vista Blade usa una espada y Rubén usa maracas Sí, y de hecho, si dices Vlade en vez de Blade, ponerse el nombre de un ambientador Y el olor a pescado Desaparece Y finalmente la prueba número seis JJ Rendón tiene una relación con J.K. Rowling La prueba es esta carta de amor que termina despidiéndose diciendo Tecucujota Todavía no sabemos qué significa aquí abajo, mira, aquí abajo NHA Ya, yo sí sé lo que significa, disculpa, mira NHA significa no hay aceite Lo que indica que JJ escribió esta carta encontrándose en Venezuela Chao, que tengas una larga vida y que tu leyenda sea eterna Te quiero mucho Y por cierto, ya que estamos hablando de JJ Rendón Se descubrió que el asesor político hace años dirigió un cuerpo policial llamado PTJJ Y es dueño de una tienda de electrodomésticos llamada JJBG En otras noticias, el vicepresidente de la república anunció en su cuenta en Twitter Que la mesa del diálogo entre el gobierno y la mesa de la unidad fue postergada para la semana que viene Pues están esperando resultados de los equipos de trabajo Los resultados de la mesa de diálogo están más lentos que los dos minutos que pasan en el reloj de microondas Mientras recalentamos la comida 5, 4, 3, 2, 1 A ver No, esto quedó frío 2 minutos más Miren, los resultados de la mesa de diálogo están más lentos que Pastor Maldonado en su última prueba Bueno, en realidad más lentos que en todas las pruebas Los resultados de la mesa de diálogo están más lentos que Ángel Lozano cruzando el orinoco anado Y obviamente más tardan los resultados del diálogo que Ángel Lozano preparando 12 paellas Se conocen más rápido los resultados de una prueba de embarazo que el de un resultado de la mesa de diálogo Más rápido se vacían los anaqueles que los automercados Allá en los automercados, claro Que el tiempo en que tardamos en conocer los resultados de la mesa de diálogo Luis, buena crítica Gracias muchachos Amigos, en el programa de anoche Jan Marín, Led Varela y este servidor cantamos una canción al mejor estilo de Roque Valero Pero, pero, sin guarimba, sin guarimba Tuvimos tanto éxito que esta noche vamos a repetir la experiencia Música Maestro Hablo muy mal, como con Fle, quiero billete, hago en el bidé Me gusta Mercal, también ni yo sé Consigue pañales a donde no sé Hablo de paz, hablo de amor Chocar los carros, le gusta Pastor Hablo a las tres, hablo a las seis Hablo en cadena, una y otra vez Se fijan los precios de todos los carros Y lo que consigo es un par de cacharros Hablo de Rusia y de la DEA A Putin le gusta Crimea Hablo de Henry Ramos Ayú Que come pequeños con los de la MUD Hablo del dólar y del CICAD Cómo se hace eso, qué calamidad Hablo de mí También de mí Soy un niño y lloro Amigos, hoy tenemos una programa Nos acompaña a José Lino Bermúdez, Adrián Matos y Enrique Sala Para hablarnos de su obra de teatro Y divorciémonos, cariño Ya estamos de vuelta con más de Chate por Terabén El béisbol siempre me gustó Este deporte acumula fans en Venezuela Y yo acumulo cosas en mi garaje Me compré todo el equipamiento y nunca lo practiqué Para hacerme de un dinero extra Lo que hice fue venderlos en OLX Descargué la aplicación en mi celular Muy fácil Y publiqué gratis No necesité registrarme Ni tarjeta de crédito para operar Acordé con el comprador la entrega del producto Y me di sin pagar comisión Descarga la aplicación de OLX Y empieza a vender En OLX Vender es fácil